Incorporamos una línea de cobertores que se adaptan a todo tipo de piscina. Lo que hay que hacer, obviamente, hay que tomar la medida de la piscina y en base a la medida de la piscina se fabrica el cobertor. ¿El cobertor tiene una estructura metálica alrededor de la piscina? No. Lo que sí tiene en una punta de la piscina lleva un rolo con un sistema mecánico en el cual se extiende o se enrolla. Y en la otra punta, digamos, obviamente, se va extendiendo esa parte que uno va sacando, que es un cañito con dos ruedas. Tranquilamente lo hace una sola persona. No hace falta dos personas para extenderlo o para sacarlo. Y es muy sencillo de instalar. Y no lleva ningún tipo de guía al costado, cosa que otros por ahí sí llevan eso ahí. Bien. ¿Nos permite que la pileta se asegure? Ese es lo fundamental. Por ese lado nosotros primero lo encaramos por ese lado, porque nosotros, bueno, lo podemos hacer a la medida de que lo pida el cliente. Justamente como vos lo estás nombrando, en los tipos, en qué sentido, ¿no? Si vamos por la seguridad, lleva unas guías del lado, de adentro de la lona, digamos, son unos cables de acero, ¿verdad? En el cual permite que, a ver, no hemos hecho la prueba, pero sin duda que la vamos a hacer, porque ya tenemos dos instalados. No una persona mayor caminar arriba, ¿está? Va a pasar, se va a hundir un poco, pero no es que se va a romper, pero si un chico de 5 o 6 años tranquilamente puede andar arriba, ¿está? Dos cables acerados, lo que van a permitir es que no se hunda. Bien. ¿Está? Ese es el principal objetivo. Ese es la... Seguridad. Seguridad. ¿Está? Segundo objetivo. Segundo objetivo, el tema, bueno, ahora se va terminando la temporada, viene el otoño, los árboles, las hojas que empiezan a caer. Por eso también hay distintos tipos de tela para poder fabricarlo, depende de lo que el cliente nos pida, ¿está? Porque puede ser una tela que es agujereada, es aguiada, en el cual la pileta ahí tiene una respiración, ¿está? Que se puede armar por ese lado. Y el tercer objetivo es para aquellas personas que por ahí busquen climatizar la piscina y la tenga hecha a cielo abierto, digamos que no tengan una estructura, con este tipo de cobertor lo que les va a permitir es poder a la tardecita, noche, que es cuando ahí, cuando mayor fresco viene, es poder conservar la temperatura que tenga el agua y no que en el transcurso de la noche la gente por ahí pierda 3, 4, 5 grados y después le cueste un montón recuperar el otro día. Bien. ¿Se cobra por metro de tela? Se cobra por metro de tela. Obviamente en cuanto a las dimensiones que tenga la pileta, 6 por 3, 7 por 3, 8 por 4, ¿no? Bueno, obviamente se hace un cálculo y se cobra. Bien. ¿Y la instalación está a cargo de ustedes, José Luis? No, la instalación va a estar a cargo de la gente que lo fabrica, ¿está? Pero si nosotros en este caso vamos a hacerlo responsable. La comercialización. Exacto, la comercialización y lo responsable, obviamente, de que quede en otras condiciones. Has tenido un 2020 y un 2021 con muchísimo trabajo. Corrimos bastante. Corrieron bastante. Y estamos terminando. Afortunadamente. Sí, sí, sí. Afortunadamente. Digo porque mucha gente, el dinero que tal vez no lo tenía destinado a la vacación, dijo, bueno, me hago la pile. Voy por la pile. Voy por la pile. Si uno contrata este servicio de los cobertores, ¿hay que esperar mucho tiempo? ¿Hay que esperar poquito tiempo? ¿Son una cuestión de meses, de semanas, de...? ¿Para poder instalarlo? Sí. Siete días. Desde el momento que la gente, bueno, decidió, lo contrató, adquirió el servicio, en siete días está el cobertor instalado. Bien. ¿Es costoso? No. A ver, si comparamos que por ahí mucha gente ha hecho una reja y puso una reja alrededor de la pileta. Y por eso digo, si estamos hablando por seguridad, y yo creo que esto va a tener mucho para pelearle, digamos, en el sentido de decir, no, a ver, voy por este lado y no por una reja. Y estéticamente no hay una contaminación visual con lo que significa la pileta. No, aparte hay distintos tonos para poder hacerlo. Ahí, bueno, yo les voy a dejar unas imágenes ahí para que ustedes después las pasen. Sí, lo vimos, son preciosos. Sí. Son muy agradables. La verdad que hay una variedad de colores lindos como para poder hacerlo y bueno, después lo que el cliente nos pida, nosotros se lo vamos a hacer hacer, no hay ningún problema.